Sorprende que el propio gobierno provincial se dicte su propia conciliación obligatoria. Eso es lo que sorprende, digamos, porque el Ministro de Trabajo es parte del Poder Ejecutivo Provincial. Pero nosotros no vamos a discutir eso, nosotros vamos a acatar la conciliación obligatoria porque si nos invitan a seguir discutiendo este tema, no en el marco del Ministerio de Educación y la Secretaría General, sino en el Ministerio de Trabajo, nuestros argumentos son los mismos. El titular de la UEPC se manifestó sorprendido por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, aunque la justificó, de cierta manera, en la masividad que hubieran tenido las protestas de los docentes. Lo que sí debe haber merituado el gobierno provincial es que las asambleas que habíamos resuelto ayer iban a ser muy masivas y el paro del viernes también, iba a ser de un altísimo acatamiento y la movilización que íbamos a realizar iba a tener mucha más cantidad de compañeros en calle que la del viernes pasado. ¿Esto lo favorece en cuanto a la marcha de la negociación? Espero que sí, espero que sí. Nosotros somos personas de diálogo, queremos estar en las escuelas, no queremos que este conflicto, esta disputa salarial se prolongue. Nosotros seguimos insistiendo que el gobierno de la provincia no hace para con los docentes provinciales el esfuerzo requerido. Hemos traído de Buenos Aires, de la paritaria nacional, mucho dinero para la construcción del salario de los docentes de Córdoba y nosotros entendemos que la provincia aún no pone la cuota aparte que le corresponde para construir una oferta salarial razonable. Por otro lado, Monserrat le contestó a quienes cuestionaron el acatamiento de la conciliación sin consulta a los docentes y dijo que Schiaretti les quiere hacer pagar el ajuste a los trabajadores y jubilados. El organismo máximo de nuestra organización es la Asamblea Provincial. Cuando no está sesionando la Asamblea Provincial, que sesionó ayer y los compañeros llegaron a sus casas anoche a última hora, es la Junta Ejecutiva. Así que es la Junta Ejecutiva que en la próxima Asamblea Provincial va a dar cuenta de sus actos y va a dar los fundamentos por lo cual acató la conciliación obligatoria como lo hemos hecho siempre. ¿Qué pasa con las asambleas? ¿Quedan totalmente anuladas por estos días? Quedan suspendidas, no quedan anuladas. ¿A qué atribuyen que el Gobierno de Córdoba, contradiciendo todo lo de los últimos años, hace una oferta tan exigua este año y que además recibe la devolución de coparticipación por un fallo de la Corte? Bueno, esto es que habría que presentárselo al Ministro de Finanzas y al Gobernador. Nosotros seguimos la misma línea que usted está expresando. Nosotros queremos que en el marco de la crisis el Gobierno Provincial ha tomado medidas que van en la línea de ahorrar con los trabajadores y con los jubilados. Gracias por ver el video.